¡Hola! Bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy vamos a preparar una tarta de turrón. Puesto que vienen las fechas navideñas, es ideal para esta noche buena. Si te gusta la idea, tómate nota de los ingredientes. Para esta receta necesitaremos una tableta de turrón de Gijona, una tableta de chocolate, 500 ml o 2 tazas de nata, crema batida o crema para batir, 2 bases finas de bizcocho y 100 ml de almíbar o 1 taza. En primer lugar trocearemos ambos turrones, bien en una picadora o poco a poco con las manos. Mezclaremos cada turrón con la mitad de la nata y luego diluimos y mezclamos bien al baño María o en el microondas. Si es en el microondas lo haremos de 30 en 30 segundos. Una vez bien mezclado, lo reservaremos en la nevera hasta que esté muy fría. Con unas varillas eléctricas o manuales montaremos las cremas. Con papel de hornear o papel film forraremos un molde. Este es de 19 x 24. Verteremos sobre la base la capa de turrón. Una vez extendida y cubierta el fondo, pondremos una base de bizcocho. Seguidamente humedecemos con el almíbar. Vertemos la crema de chocolate y extendemos. Ponemos la segunda capa del bizcocho y bañamos nuevamente con el almíbar. Cubrimos y llevamos al congelador dos horas. Pasado el tiempo, desmoldamos y decoramos. Podemos hacerlo con unas chispitas de chocolate o con un poquito de chocolate fundido. Eso os lo dejo a vuestro gusto. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Que lo compartáis con vuestros amigos en las redes sociales y que volváis pronto. Un besito y hasta la próxima. Chao.